Música La canción ganaste, mi corazón robaste Cuando tú llegaste, cambiaste mi mundo entero Hoy quiero decirte que quiero quedarme contigo Porque tú eres lo que yo más quiero Eres la niña más hermosa que mejorará el deseo Que cumplimos de meses de novia y te prometo Cuidarte toda la vida que nunca dejarte sola Siempre estaré a tu lado para decirte Que eres la persona más hermosa del mundo Yo sí te prometo por este angelito que me amanece Te prometo cuidarla nunca más Hay alegría que la prometo siempre me separa Eres la persona más hermosa del mundo Soy mi corazón de ría Contigo me la paso feliz Contigo quiero estar a tu lado Nunca le voy a buscar banderas Hace mi mirada por estar conmigo Siento a mi lado que nunca siempre me dejaron A veces no me dejaron con tu perro Pero siempre me perdonan Nunca me dejaron abajo Pues todo respeto Mi niña como no te digo En persona te digo Está rogada que gracias que está conmigo Eres la niña que nunca está conmigo Pero siempre estaré pensando en ti Todos los días gracias por eso Que me siento que me la paso feliz A veces me la paso peleando contigo Pero siempre te amaré con todo mi corazón Eres la persona más hermosa del mundo Quiero decirte con todo mi corazón Que te amo Eres la niña más hermosa del mundo Te quiero dejar Desde que te conozco Fuerte la persona para mí Siempre fuiste la persona Pero para mí Quiero decirte que eres la persona Que mi corazón desea contigo Me la paso muy feliz Te prometo cuidarte Veo donde está todo el mundo Dar 24 horas 365 días al año Eres la persona más hermosa del mundo Y por el río en el río contigo Me la paso feliz A tu lado quiero que te amo Contro mi vida Eres la niña más hermosa Que mi corazón desea contigo Me la paso feliz Te amo Contro mi corazón Siempre te quiero dejar sola Porque eres la persona más hermosa Que mi corazón desea Gracias por estar conmigo Que siempre estaré a tu lado Eres la niña más hermosa Cuando hablo contigo Que te la pones Gracias por estar contigo Que siempre te amaré Que siempre estaré contigo Que siempre estaré contigo ¿Qué? Yo soy para ti Y tu malo para mí Nos estamos defendiendo Te prometiste Te amo Cuanto lo mismo La roma Miren chista Para él Mirente Para él Que no resiste, que no resiste que no resiste que ya se pones Que no se vuelve muy cansado, lo que te impone Recuerda no, conto lo respeto que te hago con el mío Que te pido esta canción, me dedica, yo les pido para ti Siempre te estaré desde tu lado, yo te pones que no Gracias.